Eclesiástico 46 Eclesiástico 46 Eclesiástico 46 Las murmuraciones de los malvados Por eso fueron los dos únicos que sobrevivieron entre 600.000 hombres de guerra El señor los introdujo en su heredad, en la tierra en que corren la leche y la miel A Caleb el señor le concedió la fuerza la que lo acompañó hasta en su vejez Se estableció en las alturas del país y sus descendientes conservaron esa herencia Así sabrán todos los hijos de Israel que es bueno seguir al señor Luego vinieron los jueces Cada uno de ellos tiene su propia fama Su corazón no se vendió a los falsos dioses y no se apartaron del señor Que sean benditos para siempre Que sus huesos reflorezcan en sus tumbas Que los hijos de esos hombres ilustres sean dignos del nombre de sus padres Samuel fue amado del señor Como profeta del señor estableció la realeza y dio la unción santa a los jefes de su pueblo Gobernó a la asamblea según la ley del señor y el señor se preocupó por Jacob Reconocieron que era profeta y que no se equivocaba Cuando se cumplieron sus palabras reconocieron que sus visiones eran verdaderas Cuando el enemigo lo presionaba por todas partes invocó al señor poderoso y le sacrificó un corderito Entonces el señor hizo resonar su trueno en el cielo y dejó oír su voz con gran estruendo Samuel exterminó a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos Cuando llegó la hora de su sueño eterno dio testimonio delante del señor y de su ungido Nada he tomado a nadie, ni dinero, ni siquiera un par de sandalias Y nadie lo acusó, incluso profetizó hasta después de su muerte Levantó su voz desde el seno de la tierra para anunciarle al rey que su fin estaba próximo Y decirle que el señor le haría pagar al pueblo su pecado Palabra de Dios, te alabamos señor ¡Gracias!